Estamos ubicados en calle Catamarca al 600, en este lugar que da a una de las veredas del Centro Juventud Antoñana se están construyendo los espacios para trasladar a los comerciantes del Parque San Martín. Como podemos observar, recién se está realizando todo lo que es la etapa de la mampostería, estamos hablando del revoque de estos sectores, aproximadamente los espacios tienen dimensiones de 2 metros 50 de ancho por 2 metros 50 de largo. Lo que manifiestan los comerciantes es que no es suficiente el espacio para poder realizar la instalación de todo lo necesario para la prestación de estos servicios, como así tampoco para poder ubicar a los potenciales clientes que pudieran acercarse a consumir sus productos. El 20 de enero es el plazo que ha fijado el municipio para el traslado de los comerciantes, pero las obras están inconclusas. Según manifestaban los propios trabajadores del Parque San Martín, expresan que cuando llueve se filtra el agua por las gradas de la cancha del Centro Juventud Antoñana. Hablamos con ellos para conocer su parecer con relación a este traslado. No habían dicho que teníamos una prórroga hasta el 20 de enero, que bueno, trabajemos tranquilos hasta esa fecha. Con respecto a las obras, nosotros estábamos un poco, digamos, intranquilos, porque las tribunas no están en buenas condiciones. Aparte, el espacio es muy chiquito, es dos por dos, son cuatro metros. Imagínense si tienen que poner las cosas adentro y ya no queda espacio. Solicitábamos nosotros en el primer momento y estábamos de acuerdo, habíamos firmado un convenio, digamos, de traslado para esa parte, pero nosotros pretendíamos que nos den parte del canchón. Cinco puestos, porque habían dos compañeros que ya habían renunciado, entonces solamente queríamos cinco, cinco espacios desde la San Luis y Catamarca hacia Rioja. Ahí no había peligro de rumbo de tribuna ni nada por el estilo. Queríamos ese espacio. Seguimos viviendo ese espacio todavía a ver si nos dan el espacio ese. Queríamos ese espacio nosotros por el Estado, que se encuentran las tribunas, no son seguras, han puesto vigas de apoyo e inclusive ahora llovió estos días y llovió todo adentro. Una de las principales observaciones que han realizado los propios comerciantes es el espacio, las dimensiones que tienen cada uno de estos puestos que están adecuados, como así también la escasez en lo que hace al espacio para ubicar las mesas. Desde el municipio consideran que se está trabajando en garantizar las condiciones de seguridad y bioseguridad, como así también de higiene, para trabajar en este lugar. Estamos en obra todavía. Es natural que no cumpla con todas las normas de higiene correspondientes, porque la obra se ha iniciado. Son dos obras que van en simultáneo, una que lleva adelante el Club Juventud Antoniana y otra que está llevando a cabo el municipio. Por supuesto, cuando la obra esté concluida va a cumplir con todos los requerimientos que cualquier obra tiene que cumplir. Así que, como decíamos anteriormente, es una excelente noticia. Confiamos que este sea un paseo más de la ciudad. Siempre el Intendente Miguel Issa señala como ejemplo cuando fue la idea de llevar a cabo el Paseo de los Poetas, que generó un poco de incertidumbre, un poco de zozobra emocional incluso en la ciudadanía, y hoy es uno de los paseos más importantes de nuestra ciudad. De a poquito confiamos en que este paseo también vaya adquiriendo para nuestra ciudad la misma relevancia que adquirió el Paseo de los Poetas. El jefe de Gabinete Municipal ha expresado que las obras se están desarrollando, pero a veces la lluvia hace que los trabajos se retrasen. Habrá que esperar qué es lo que sucede. Creemos que las obras no van a llegar a estar cumplimentadas para el próximo 20 de enero. Lo cierto es que los plazos están estimados y a punto de vencer.